Muy bien y vámonos con, y gracias Julia por los buenos deseos para el año nuevo y también yo quería terminar con esto, pero ya que Julia lo trajo a colación, pues desearles a todos un lindo 2020, no solo cosas buenas, porque también se aprende de lo malo, la vida es altibajos, pero muchas bendiciones para todos y si hay cosas que no son tan buenas o que vemos como algo oscuro o algo negativo, que aprendamos de ello, que sea algo que nos nutra y que nos transforme y que nos ayude. Entonces lo bueno, pues claro, adelante y que haya más de ello y lo malo, pues siempre aprender de ello para que no vuelva a suceder o que no le vuelva a suceder a los seres queridos. Así es que les deseo bueno y también de lo malo que saquen algo muy bueno y mucho provecho y deseo que este 2020 haya cambios en las leyes de inmigración para tantos de ustedes que merecen una oportunidad para trabajar y vivir aquí tranquila y legalmente. Así es que feliz año para todos. Ahora, nos estábamos con el tema de mis tips y mis recomendaciones. También el otro es, se propone otro cambio más, que hay una persona que está pidiendo a alguien, un ciudadano esposo, un ciudadano mamá, un ciudadano hermano, tiene que ganar cierta cantidad y dar una carta de sostenimiento para que la persona que va a emigrar pueda mostrar que no va a hacer carga al gobierno, que no va a hacer carga pública y pedir asistencia pública. Esas cantidades que ahora existen, es una tabla y dice que si es una persona sola y va a emigrar a alguien, son dos personas, debe ganar aproximadamente 21 mil, 22 mil al año. Las cantidades mínimas van a subir, o sea que si una persona gana 21 mil ahora, podría emigrar a una persona, pero el año que viene, este 2020 más bien, quieren subirlo a más, a lo mejor la cantidad va a ser 23 mil. Y gente que gana poco, a lo mejor se va a ver afectada porque no van a poder dar la carta de sostenimiento que tenga un peso legal y pueda emigrar al familiar. Así es que mucha precaución, cuando empecé el tema de mis recomendaciones para el 2020, les dije que no hicieran desidia. Otra razón más, las tablas de pobreza van a cambiar y la gente va a tener que ganar más dinero para poder emigrar a su familia y si no ganan esa cantidad, les niegan la residencia. Una razón más para empezar un trámite desde ya. Ahora, mis sugerencias para el 2020, ya que les di los pronósticos para el 2020. Primero, pedir segunda opinión siempre, siempre. Hay muchos centros, iglesias, foros que son comunitarios y pueden ir y hablar con un abogado en forma breve. Obviamente el abogado no se va a leer un alto de pila de documentos para poderle decir en una consulta gratuita, pero más o menos orientarle. Y si tiene que pagarle un abogado para una consulta, recomiendo también. Pero las segundas opiniones son muy importantes antes de empezar un caso y si ya tiene un caso ingresado en inmigración y está en espera de su turno, también es bueno pedir una segunda opinión para ver si todo se hizo correctamente, si va bien en el paso que va ahora, cuáles son los siguientes pasos. Es como siempre le digo a las personas, tener una enfermedad y el médico de confianza con el cual ha ido para pequeños problemas, le dice que no hay ninguna alternativa y que está muy enfermo. Usted va a ir y va a buscar a más expertos y pedir segunda y tercera opinión. Lo mismo en el ramo legal de inmigración. Mi primera recomendación. Segunda es hacer copias de todo documento que vaya usted a ingresar a inmigración. Ya sea porque le pidan más documentos o cuando está haciendo su solicitud original y va acompañada de documentos que exigen hacer copias de todo. ¿Por qué? Porque si algún día va a pedir una segunda opinión, el abogado va a decir dónde están las copias de todo lo que ha hecho para yo poderle decir si está bien hecho el caso o no. Pues no las tengo. El abogado se desapareció. Fui con un notario y no tiene copias. Es importantísimo guardar copias. Además, esas copias se van a usar después cuando usted vaya a una entrevista con inmigración, con un juez o al cónsul. Y es importante tener las copias para poder estudiar lo que puso y contestar adecuadamente. Y que no diga usted una cosa ahora y cuando llenó la solicitud puso otra porque no tiene copias. Entonces, la fundación de un caso desde ahora hasta el futuro es tener copias de todo el caso. Mi otra recomendación, tener paciencia porque muchas personas hoy mismo hubo una consulta de alguien con la visa o mi amigo en cuatro meses salió, yo tengo un año y no me ha salido nada. Todo caso es diferente e individual. Así es que ahora las esperas se han duplicado, se han triplicado. Así es que hay que tener paciencia. No con eso les digo que se crucen de brazos, pidan segunda opinión, pero si el abogado les dice su caso va bien, pero tiene que esperar, es porque eso es lo que hay que hacer. Las esperas se han incrementado muchísimo en inmigración, tristemente, y solo hay que esperar. No quiere decir que van a negar su caso. Y por último, no se me desesperen, no se desmoralicen. Con la nueva administración estoy segura que habrá cambios de inmigración drásticos, dramáticos. Quizás, bueno, las elecciones son en noviembre y tomaría el puesto un nuevo presidente en el 2021, en enero. Y estoy segura que si gana una de las personas que están corriendo ahorita en el Partido Demócrata, casi todos han hecho promesas de reformas y cambios dramáticos a las leyes de inmigración, pero positivos. Así es que yo tengo esperanza, tengo fe, pongan su granito de arena los residentes haciéndose ciudadanos. Los que son ciudadanos, tienen ustedes muchos hijos que ya tienen 18 años, a fomentarles, a decirles, a pedirles que voten, por favor. Así es que, y también por último, ahorrar dinero. Si llega a haber un cambio a las leyes de inmigración, de seguro va a haber cuotas cuantiosas para pagar si hubiera una amnistía, una nueva 245-I. Y usted no quiere perder esta oportunidad por falta de recursos, así es que ahorrar. El Chapo Guzmán recibió por primera vez en la cárcel de máxima seguridad de Colorado a sus dos hijas gemelas. En entrevista exclusiva con Telemundo, su abogada dijo que esta visita...